María Belén, a mí también me duele no poderte llevar a la casa. Por favor, tío, vámonos. Quiero ir a mi casa, extraño todo. No, todavía no te puedo llevar a la casa. Todavía tengo que arreglar muchas cosas. Además, estás mejor aquí con otras niñas. Tú dijiste que si no me gustaba, me podría ir contigo. Sí, pero también dije que tenías que pasar lo suficiente aquí para saber si te gusta o no, y todavía no es suficiente. ¿Y cuánto es más que suficiente? Unos más. No, tío, no, no. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Qué bueno que llegó. Bueno, María Belén, se la encargo mucho, por favor. Cuente con que aquí la vamos a cuidar muy bien. Voy a venir muy pronto por ti, María Belén. Pero escúchame, no te metas en problema y le vas a hacer caso a la señorita. ¿Está claro? Bien. Con su permiso. Obvio. Esta es su casa. Veías que te ibas, ¿verdad?